La verdad que ha sido muy muy grata mi primera experiencia gastronómica en Chile, en Santiago de Chile. He probado cosas espectaculares aquí en la Feria Paula Gourmet, en los restaurantes y en el Mercado Central. Preparándonos para el desafío amistoso. Amistoso. Yo dije que armonioso, porque es una persona que ama lo que hace. Si vamos a jugar un rato con los ingredientes, veremos qué resulta. Ellos se conocieron hoy día en la mañana, la Pamela fue la anfitriona de Simon y pasaron cosas bien lindas. Yo quiero que ustedes sepan que ellos están en una especie de relación. Así que los dejo con los... Bueno, bienvenidos, Simon. Muchas gracias. Yo le voy a recomendar un mero, porque eso es lo que vamos a cocinar. Sí, la verdad yo creo que es donde voy a fallar, porque en la vida he comido un mero tan perfectamente cocido como el que me hizo Pamela. Pero igual yo voy a involucrar otra vez el merken, no lo puedo dejarme. En dos días ya me volví adicto. Las semillas, las avellanas las voy a cambiar por semillas de girasol. Las nueces serán representadas por el coco. La alegría va a ser representada. Ella usó una hierba, el cedrón. Yo voy a usar el jengibre. Así que vamos a jugar, va a ser muy parecido los platos y vamos a ver qué decide el jurado. La verdad estoy muy tranquilo, porque yo el reto que yo tenía que ganar, lo gané. Ahora vengo es a jugar, a pasarla sabroso, que el público en general la pase muy bien. Esa es la idea, que lo pasemos bien. La verdad que aquí no hay reto, sino dos apasionados por la cocina, que con los productos muy similares van a presentar dos propuestas muy, muy válidas. ¿Quién es el ganador? ¡Ganamos Coquinaria!